Una mujer denunció a su ex conviviente y lo acusa de haberle ocasionado múltiples agresiones por segunda ocasión. Esta vez sufrió a ella cortes en su abdomen, pierna, brazo y rostro. No es que mi infierno es una pesadilla. No es que mi infierno es una pesadilla. Se trata de la octava ocasión que Sonia es atacada y la semana pasada por dos días consecutivos. Según denuncia, las agresiones vienen por parte de su ex conviviente. Indica que un sujeto ingresó a su casa y la apuñaló. Me pega un empujón y la primera apuñalada va a mi pierna. Y ahí me cogió, me tapó la boca y me puso un polvo así en la nariz y me lo puso así, me lo presionaba en la nariz y me dio una apuñalada aquí en el brazo. Dice que fue con un mensaje de su expareja. Está cansado de todas las cosas que tú le dices en todas las denuncias y por eso dice te vamos a seguir torturando hasta que no te quede ni una extremidad buena. Dice y ya cuando ya no tengamos nada que torturarte, nada que cortarte, ahí recién dice te va a matar. Al día siguiente sufrió un secuestro que la drogaron y la embarcaron en un auto. Cuando me llevaron ya yo he estado dormida, ahí me abrieron las heridas, la del abdomen tenía solo seis puntos, ahora tengo catorce puntos, la abrieron más y la de la pierna tenía solo dos puntos y ahora tengo catorce puntos. Cuando se levantó indica, volvió a ver a su ex conviviente, quien le atacó en el rostro. Y ahí Juan me cogió y me rayó la cara y me dijo esto, me dice es para que dice nadie te mire, yo te voy a torturar hasta que tú dices no me retires los cargos porque una muerta de hambre como tú no me va a ver tras las rejas. Sonia relata que se separó de él hace cinco años por los maltratos que recibía y puso una denuncia en su contra en agosto del 2010. En aquella ocasión ella fue atacada con ácido y posteriormente su casa fue incendiada. Él le pasa el ácido, ella me lo roce así para el bebé y yo como lo cargaba cubierto así, lo tenía bien abrazado al bebé, me cayó fue a mí en los brazos, en la cara y lo que es la parte de la espalda. Y de ahí cogieron, me dejaron encerrada y prendieron todos los inseres de la casa y me dejaron encerrada en llamas. ¿Y cómo usted logró salir? Por la humanidad de los vecinos que me ayudaron. Dice que durante estos años ha vivido presa del pánico. No tengo tranquilidad porque él sigue prófugo y no sé en qué momento va a venir vuelta y me va a volver a hacer más daño del que ya me ha hecho. Y pide justicia. Para que él sea capturado y no me siga haciendo daño. Yo pido a todas las autoridades que me ayuden antes que esa persona termine con mi vida y la vida de mis hijos. Informó Roselena Vázquez.